Gloria al Señor Parábola del hijo pródigo También dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después, juntándolos Todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Gloria al Señor, aleluya Hemos dado gracias por la palabra de nuestro Dios La hemos presentado, pueden sentarse, gloria a Jesús Y vamos a estar escuchando la palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas En esta tarde casi noche, gloria al Señor, aleluya Esta lectura, gloria al Señor, se trata de la parábola del hijo pródigo, gloria a Jesús La Biblia cuenta, gloria al Señor, de aquel hijo menor Que se acerca a su padre, gloria a Jesús Un hombre, gloria al Señor, adinerado en aquellos tiempos, gloria a Jesús Y le dice a su padre que le diera a él la parte de la heredad que le correspondía, gloria a Jesús Aún su padre en vida, este hijo se atreve a pedir lo que le corresponde, gloria al Señor Y este padre amoroso, gloria al Señor, le concedió el deseo a su hijo, gloria a Jesús Y le entrega todo lo que le corresponde, lo que él había luchado, trabajado, sacrificado, gloria al Señor En toda su vida, entiende que a su hijo le corresponde parte de ese beneficio que él había obtenido Gloria a Jesús, aleluya Y este hijo se va, gloria al Señor Entiende que la manera que él puede, gloria a Jesús, beneficiarse de este dinero Gloria al Señor, de esta heredad E yéndose al mundo, gloria al Señor Aprovecharlo, a disfrutarlo de una manera ilícita, gloria al Señor Dice la palabra de nuestro Dios que este chico se fue a otro pueblo, gloria al Señor Y su dinero lo gastó con amigos y mujeres, gloria al Señor, aleluya Y no pasó mucho tiempo cuando este dinero se le había gastado, gloria a Jesús Y todos aquellos que estaban con él en el momento que él tenía y que podía dar al otro, gloria a Jesús Desaparecieron Aquellas mujeres en las cuales él había desperdiciado su dinero ya no estaban, gloria al Señor Aquellos que se hacían llamar amigos de este, gloria al Señor, desaparecieron Y dice la palabra que se presentó una gran hambruna en aquel lugar, gloria al Señor Y este, al no tener nada de lo que su padre le había entregado, gloria a Jesús Tuvo que acudir a personas que le ayudaran y le dieran trabajo, gloria al Señor Y el único lugar donde se le pudo dar trabajo fue Apacentando cerdos, hermano Amigo que me escucha Apacentando cerdos Oiga que lindo se escucha esa palabra, gloria al Señor Lo que hoy nosotros podemos conocer llanamente, gloria al Señor Cuidando los cerdos en la pocirga, gloria a Jesús Eso se dedicaba a aquel hijo, gloria al Señor Que ocupaba un lugar preferencial en la casa de su padre Y decidió salir de allí, gloria al Señor Su situación lo llevó a apacentar cerdos, gloria a Jesús Y aquel hombre, gloria al Señor, muerto de hambre Pedía comida, gloria a Jesús Y lo único que podía conseguir eran las algarrobas que se alimentaban los cerdos Gloria al Señor, aleluya Llegó a tal situación tan profunda que tuvo que tener hambre Deseo de comer lo mismo que comían aquellos animales Que en aquel tiempo se le llamaban animales inmundos Alabado el que vive Pero un despertar en este chico Y se acordó de su padre, gloria al Señor Y dijo, me conviene más ir a casa de mi padre Y pedirle a él que tenga misericordia Y que me permita a mí trabajar en su hacienda No volver una vez más como hijo merecedor De aquel lugar, gloria al Señor, que él había dejado Más bien, solamente con ir y pedirle a su padre una posición de trabajador En su casa, gloria al Señor Entendía que podía estar mejor que en este lugar, gloria al Señor Este chico se acordó de su padre, gloria al Señor Podemos ver como este muchacho solamente por un deseo Perdió el lugar que su padre le había entregado desde su nacimiento, gloria al Señor El lugar de su casa, gloria a Jesús, aleluya Que él era uno de los que mandaba, gloria a Jesús Era uno de los herederos, gloria al Señor De aquella casa, poderoso el Rey, aleluya Nosotros, gloria a Jesús Cuando Dios creó al mundo Nos entregó una heredad Igual que la que tenía este joven, gloria al Señor Aleluya Nosotros también Pasamos por ser hijos pródigos, gloria a Jesús Puesto que al haber entregado, gloria al Señor Perdido esta heredad, gloria al Señor Aleluya Esta divina salvación que se nos entregó Desde el principio de la creación del mundo Gloria al Señor Pasamos a ser hijos pródigos Salimos de la casa de nuestro padre De la posición privilegiada Que Dios nos había entregado a nosotros Desde aquel tiempo, gloria a Jesús Aleluya Sin embargo, son muchos De los que no llegan a tener el privilegio De aquel hijo pródigo, gloria al Señor No se acuerdan de que todavía su padre está en su casa Y que su padre puede darle la oportunidad Una vez más de regresar, gloria al Señor Aleluya La historia cuenta que este hijo volvió a casa de su padre Y desde lejos su padre pudo ver que su hijo regresaba Inmediatamente mandó, gloria al Señor A preparar comida, a preparar fiesta, vestidura Para este hijo que se acercaba, gloria al Señor Cuando este hijo se acerca a la casa de su padre Entendiendo que él va a pedir, gloria al Señor Misericordia Su padre lo recibe con fiesta, gloria al Señor Con gran júbilo, con alegría Al ver que su hijo está vivo, gloria al Señor Y que pudo regresar a la casa nuevamente, gloria a Jesús Aleluya Aquellos que han conocido Han reconocido que Cristo es el único Salvador Gloria a Jesús Salió privilegiado como aquel hijo pródigo Volvió a casa de su padre y nos han recibido, gloria al Señor Aleluya Asimismo Dios quiere, amigo, que tú vengas A la casa de tu padre, gloria al Señor Y sea como aquel hombre inteligente, gloria a Jesús Y vuelvas a recuperar lo que ya perdiste en algún tiempo, gloria al Señor Que es la vida eterna, aleluya El tiempo se está acabando, aleluya Los tiempos son malos, gloria a Jesús Y nuestro Dios nos los está advirtiendo, gloria al Señor Amigo que nos escucha, gloria a Jesús Nos trasladamos a este lugar a decirte a ti las buenas nuevas, gloria al Señor A decirte a ti que todavía hay una oportunidad para que tú entres al redir, gloria al Señor Desde el principio de los tiempos, gloria a Jesús Se escucha, gloria al Señor Que Dios tiene misericordia, gloria al Señor, de su pueblo Pero asimismo como tiene misericordia, asimismo ha sido un Dios, gloria al Señor Que ha desarraigado por varias veces la humanidad de la tierra, gloria al Señor La primera, gloria a Jesús, destrucción del hombre Nosotros reconocemos a través de la Biblia que fue en el tiempo de Noé, gloria a Jesús Y por varios años este hombre se dedicó a decirle al pueblo, gloria al Señor Que vengan, gloria a Jesús, al arca En esta noche Cristo es el arca, gloria al Señor Vengan al arca porque viene un diluvio, gloria a Jesús Aquellos hombres en aquel tiempo desconocían lo que era la lluvia, gloria al Señor En aquel tiempo el hombre no sabía, no había visto que llovía de arriba hacia abajo, gloria al Señor Más bien podían ver, gloria a Jesús, que a través del rocío El Señor se encargaba de regar la tierra, gloria a Jesús, aleluya Podemos decir que aquellos antituluvianos, gloria al Señor No sabían, eran inocentes Pero qué puedes decir tú hoy en día, gloria a Jesús Qué puedes decir tú hoy en día si Dios te está diciendo que va a destruir la tierra, gloria al Señor Que vamos a perecer todos aquellos que no reconozcan, gloria al Señor Que Cristo es el Salvador Y así mismo vino, gloria a Jesús Aquella torrente de agua, gloria al Señor Y fueron muertos, gloria al Señor Casi toda la humanidad a excepción de Noé, gloria al Señor Y sus familiares, aleluya En otros tiempos, gloria a Jesús Así mismo Sodoma y Gomorra, gloria al Señor Fueron destruidos por fuego, gloria a Jesús Y al igual, gloria al Señor, que en los antituluvianos, gloria al Señor Por el mismo pecado que esta tierra hoy en día se está perdiendo, gloria a Jesús La contaminación del hombre ha sido siempre, gloria al Señor Por el mismo problema, por el mismo pecado, gloria a Jesús Dice la palabra que se daban, gloria al Señor, en matrimonio, mujeres con mujeres Hombres con hombres, gloria al Señor Sin atender a que tenían que buscar la salvación del Señor Sin entender que su vida tenía un propósito aquí en la tierra, gloria a Jesús Y era ganar, gloria al Señor, el galardón de la vida eterna, aleluya Hoy en día, gloria a Jesús, así como en aquellos tiempos, gloria al Señor Dios nos ha mandado a este lugar a decirle a todos aquellos, gloria al Señor Que la destrucción de este mundo viene Que hay un Cristo que ha entregado su sangre, gloria a Jesús La ha derramado en la cruz de Calvario, gloria al Señor Para entregar sus pecados, gloria al Señor, aleluya Para decirte a ti que tú tienes la oportunidad de ser salvo, gloria al Señor Para que entiendas, gloria al Señor Que tu alma es importante para Cristo, gloria al Señor Y yo meditaba en este día y yo decía, gloria al Señor Verdaderamente que nosotros estamos en esta tierra Y muchas veces tenemos la oportunidad de disfrutar lo bueno Que hay en esta tierra, gloria al Señor Y aquellos que tienen la oportunidad de disfrutar lo bueno Entiendo yo que no quieren morir, aleluya Y yo le decía al Señor Te doy gracias porque lo bueno que tú me has permitido disfrutar Ha sido en tu camino, gloria al Señor Ha sido a través de ti, gloria a Jesús, aleluya Y yo quiero seguir disfrutando Y por eso yo quiero irme contigo, gloria al Señor Pero y aquellos que todavía, yo entiendo No se han atrevido a aceptar y a reconocer que Cristo vive, gloria al Señor Es porque no han probado todavía De este poder, gloria al Señor De este amor y de esta misericordia manifestado en su vida, gloria a Jesús, aleluya El mundo hace promoción de sus deleites, gloria al Señor Aquellos deleites que hacen que se pierdan, gloria a Jesús Y que se alejen cada día de la promesa del Señor De su gracia y de su amor, aleluya Pero hemos venido a este lugar a decirte que hay un Cristo vivo y de poder Que hay una salvación eterna Que Cristo ha venido a entregarte en esta noche, gloria al Señor Y que no nos cansamos de anunciarlo por cada rincón de esta tierra, gloria al Señor Que hay un Dios todopoderoso, gloria a Jesús Él quiere cambiar tu vida Él te quiere salvar de aquella, gloria al Señor Destrucción del mundo, gloria a Jesús Él quiere salvar tu arma, aleluya Esta carne se va a perder, gloria a Jesús Esta carne pronto se lo comerán los gusanos, gloria al Señor, aleluya Pero sin embargo, tu alma, gloria al Señor Esa alma va a ser juzgada, amigo Esa alma, gloria al Señor, se va a ir a un lugar de descanso Si no es que Él ha venido, gloria al Señor, antes de tu partida, gloria a Jesús Y un día te vas a tener que enfrentar cara a cara con el Maestro Y vas a tener que decirle, gloria al Señor El por qué no le has reconocido, no le reconociste Y en este momento, Él te hace la pregunta Por qué no me has reconocido, por qué no me reconoce, gloria al Señor Y tú tienes la oportunidad de cambiar la historia en este momento, gloria a Jesús Porque en aquel tiempo, gloria a Jesús, si lo esperas Ahí no habrá oportunidad, gloria al Señor, aleluya Ahora es el tiempo, amigo, que me escucha Ahora es el tiempo de tú levantar tu mano, gloria al Señor Y decir, Cristo, yo te acepto, yo te reconozco Tu sangre ha sido derramada Y yo quiero que esa sangre corra por mi cuerpo Que corra por mi vida, gloria al Señor Y que así mismo como tú existes, así mismo yo quiero vencer, gloria al Señor Al lado tuyo Y que el enemigo no tenga ni parte ni suerte en tu vida Que este mundo que se pierde en el mismo, gloria al Señor Pero es lo mismo que en aquellos tiempos Tú no seas parte de él, gloria a Jesús Que esas ataduras sean liberadas en esta noche Y es a través del poder de la sangre de mi Cristo, gloria al Señor Estamos aquí para decirte una vez más Que Cristo está dispuesto a entrar en tu casa Que Cristo está dispuesto, gloria al Señor A escribir una nueva historia de tu vida, gloria al Señor Allá en los cielos Y que tú puedas ser parte, gloria al Señor De aquel redir que nosotros, gloria a Jesús, aleluya Estamos formando porque nos vamos con Cristo Y eso es pronto, gloria al Señor, aleluya Amigos, las noticias lo están diciendo Las enfermedades, gloria al Señor Rumores de guerra, gloria a Jesús Que mi Cristo no mandó a decir Que se iban a escuchar en los últimos tiempos Ya se están vociferando, aleluya Se está preparando un nuevo orden mundial, aleluya Y así mismo te está informando Que el vuelo se está preparando Así que es tiempo de que tú vayas y saques tu pasaporte, gloria al Señor Y que vayas y pidas tu visa a los pies del Maestro, gloria al Señor Para que tengas tu entrada, gloria al Señor, en aquel día, aleluya Así mismo nosotros, gloria al Señor Como aquel hijo pródigo, gloria a Jesús Regresó y se le hizo fiesta, aleluya El Señor hace fiesta en el reino de los cielos Cuando vienen aquellos que todavía no le conocen, gloria al Señor Pero hubo un hijo que siempre estuvo ahí Y reclamó a su padre Por lo que había hecho a este hijo que venía, gloria al Señor Y su padre le contestó Tú siempre has estado aquí Y todo lo que tengo es tuyo, gloria al Señor Nosotros que hemos reconocido al Padre, gloria al Señor Vamos a empoderarnos de lo que Dios nos ha entregado, gloria al Señor Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer con eso que ya tenemos, gloria a Jesús, aleluya No lo dejemos de lado ni nos hagamos de la vista gorda, gloria al Señor Más bien, reconozcamos que somos hijos del Rey Reconozcamos, gloria al Señor Que esa vestidura y ese anillo lo tenemos puesto Y vamos a trabajar para la gloria y la honra de nuestro Dios, aleluya Vamos a reclamar y vamos a disfrutar lo que Dios ya a nosotros nos ha entregado, gloria al Señor Porque somos hijos del Reino, gloria a Jesús Y nuestra visa, gloria al Señor Ya fue comprada y ya fue pagada, gloria al Señor, aleluya Tratemos, gloria a Jesús, de tener la malesta lista para aquel día, aleluya Y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor Dios le bendiga y la persona que continúa por este lugar Alabado el que vive, gloria al Señor